Continuamos con la versión 2.0 de Snowbreak Containment Zone, o sea, su versión de primer aniversario. En este video vamos a hablar un poquito de lo que es el tema del evento, lo que tenemos ahora mismo, hablar también sobre el tema de recompensas porque hay todavía dudas, aunque ya hice un video del tema de recompensas y cosas que iban a dar, ya hice un video, pero aún así hay algunos que siguen preguntando de... ¿No que íbamos a tener un personaje gratis? ¿Cuándo lo van a dar? ¿Y cuándo van a dar el arma seleccionable? Pues bueno, esto y también el tema del nuevo modo que tenemos de la housing, o sea, el modo, digamos, de masajes, por decirlo así, pues vamos a hablar de dónde se encuentra y cómo es este apartado. Así que sean bienvenidos a este nuevo video de Snowbreak Containment Zone, soy Cami, y avisar antes de continuar que tenemos códigos para todos. Tenemos varios códigos que me han entregado para entregárselos a mi comunidad, porque recuerden que soy croc de contenido oficial de Snowbreak Containment Zone, así que en este video van a estar repartidos un total de 5 códigos. A partir de, en este momento, aquí tienen un código, así que vayan a canjearlo, el más rápido en canjearlo va a tener la recompensa, y así con los demás códigos que van a estar apareciendo en pantalla en ciertos momentos del video. Así que sigan viendo y vamos ahora con el tema de hoy. Pues bien, vamos a entrar en tema del evento. Anteriormente, por cierto, mencionar que ya hicimos un video de mis tiradas por Liffe, esta nueva Liffe, Infinite Site, y ya hicimos un video explicando sus habilidades para que vayan a ir a verlo y entiendan más o menos cómo funciona. Bien, vamos a entrar al evento, y ahora mismo no tenemos muchas cosas desbloqueadas, así que en el momento que se desbloqueen minijuegos o mod de juego que yo crea que necesiten alguna explicación, o me comenten que quieran que lo explique cuando llegue el momento que se desbloquee, pues vamos a hacerlo. Por ejemplo, este mod aquí, que es Torrent of Fire, no está disponible hasta el 8 de agosto. Ahí va a estar disponible. Tenemos este otro que va a estar disponible el 15 de julio, que ya son dos días que faltan para que se desbloquee, a fecha que estoy grabando este video, que hoy es 13, pues dentro de dos días se desbloquea este modo, que es Defiance of Divinity. Ya el 22 se desbloquea Empire and Tactics, y el 22 también se desbloquea Alianza Perpetua. Que bueno, tengo el idioma en español, pero realmente todo está en inglés, realmente no hay nueva traducción. Bueno, este último es un modo multijugador, este otro anterior, que los dos se desbloquean en el 22, es un desafío, que si no estoy mal, el de multijugador es de ir avanzando, conseguir buff, y pues ahí hacer frente a los enemigos, y luego a unos bosses. El de Empire and Tactics, creo que es un modo en solitario, de oleadas, si no recuerdo mal. Bueno, igual en el momento que lleguen estos modos, lo vamos a estar explicando en un video aparte, si creo pertinente el hacer un video. Si no, puede que no lo haga. O bueno, si me lo comentan mucho también. Y bueno, justamente, tenemos otro multijugador, que este ya es en agosto, que esto creo que es como un tipo Tower Defense, creo que era. Pero bueno, estos todavía no están. Los que tenemos ahora mismo son estos de aquí. Tenemos este de Star Master, que esto es la nueva actualización de este modo de tipo Pokémon, que ya nos habían dicho que íbamos a estar en el mapa de la playa. Pues bueno, esta versión tenemos ese mapa, el mapa de la playa, que ya recordarán de versiones anteriores, el modo Pokémon, que más adelante puede que hagamos video del modo, porque aún no hago guía de este modo. Así que puede que más adelante lo hagamos. Pero bueno, el punto. Ahí tenemos la nueva actualización, digamos, de este modo. Tenemos el de Nexus of Tempest, que esto es para farmear materiales, que tenemos el modo fácil, el modo normal, el modo terror, el modo pesadilla y el modo abismo, que es el más difícil, donde farmeamos la moneda que ocupamos para comprar en la tienda del evento, donde aquí podemos comprar un total de 5 tickets de banner limitado. Tenemos aquí este coso que es para, creo que el housing, lo podemos colocar por ahí. Este que es un supresor para arma, la podemos colocar en un arma, en este caso creo que es para pistola. No sé si solo para duales o también puede aplicar a la pistola normal, pero el punto es que podemos comprar esto, un supresor que podemos equipar. Tenemos cupones, que estos son para comprar cositas en el housing. Este de aquí, la solicitud de revisión, que es para los sub-stats de las logísticas. Este otro que es para ascender armas. Este que es para los nervios teotrípicos de los personajes, el arma free-to-play, en este caso que es para la nueva Liffe, cuando ya venga Feni, va a haber un arma free-to-play ahí. Y bueno, materiales ahí que podemos conseguir. Y aquí en este apartado, para poder comprar también la logística de Liffe. Las tres piezas, que ahí pueden comprar ustedes, ir variando, para que vayan probando los sub-stats que les van saliendo, cuál les gusta más. Más copias aquí del arma free-to-play. y uniplata, que es básicamente el oro. Es lo que pueden llegar a comprar. Así que bueno, eso es básicamente lo que podemos llegar a hacer. Ahora, antes de entrar en el tema del nuevo modo del housing, vamos a hablar sobre el tema de las recompensas. Recordarán que cuando avisaron de esta versión, pues vimos que había un montón de cosas, entre ellas, un personaje gratis, que es la nueva Feni. Que esta nueva Feni se llama Feni Starshine. Feni viene hasta el 25 de julio. O sea, estamos poco más de una semana que hace falta para que llegue Feni. Desde el 25 al 22 de agosto va a estar disponible un banner para ella. Pero, en el mismo momento que venga ella, el mismo 25 de julio, una vez venga, nos la van a regalar cuando nos vayamos al apartado aquí de evento. Aquí va a haber un apartado para que podamos canjearla. Y ahí, pues la canjeamos y ya está. Va a ser gratis. Y nos la van a dar junto con su set de logística. Así que no hay que farmear demasiado para ella. O sea, no hay que tirar por ella y no hay que farmear la primera instancia de las logísticas a menos que no salgan los stats que queramos. Pero el punto es que va a venir justo así, de gratis. La canjeamos ahí en evento, reclamada, y viene con todo y logística. Por eso, yo no recomiendo tirar por Feni porque recuerden que en Snowbreak podemos farmear por personajes, por las copias. Por ejemplo, yo Haru ya casi la tengo a full dupes. Que sí, me ha tardado, eso sí. Pero realmente para que funcione bien un personaje no necesitan más de uno o dos dupes. Entonces, como se farmean solos, no es necesario que tiren por Feni, pero ya si quieren el arma, sí. Por el arma sí que pueden llegar a tirar. Así que bueno, ahí depende de ustedes igualmente. Si quieren tirar por ella, tiren por ella, aunque sea gratis. Y el arma. El arma sí quedó importante, así que ahí depende de ustedes. Y bueno, una vez venga ella, la canjeamos, listo. Luego, también estaba el tema de dónde estaba el tema del arma Free to Play, que era un selector de arma. Que recuerden que ahora mismo tenemos un banner selector de arma. Yo ya seleccioné en este caso el arma de Tess. No la he conseguido todavía. Pero bueno, tenemos aquí el tema del arma. Y... ¿Dónde está la caja? No la veo. Es cierto, no veo la caja aquí. Aquí no está, aquí no está. No la veo. Tengo aquí arma cuatro estrellas, pero no las cinco estrellas. ¿Dónde se encuentra? Bueno, el tema del arma cinco estrellas es lo mismo que Feni. Todavía no viene. O sea, no es de este primer momento. En este caso, el selector de arma viene el 20 de julio. O sea, directamente tal cual una semana a fecha que estoy grabando este video va a venirse el arma cinco estrellas seleccionable. Donde vamos a poder seleccionar el arma de Pin Aurora, Anti-Evil War, Sixteen Psycho, Alloy Truth, Excentric Joker, Neptuno Nova y Blitzing Fangs. Que si nos vamos aquí al tema de estas armas, básicamente son las mismas armas que ya tenemos aquí de seleccionar. O sea, las mismas armas de aquí son las que vamos a poder seleccionar. El arma de Akasekaguya, el arma de Tess, el arma de Katia, el arma de Ichel, el arma de Haru, el arma de Mausir. Todas estas armas las vamos a poder seleccionar, pero hasta el 20. Del 20 de julio al 22 de agosto vamos a tener esa oportunidad de conseguir esa caja que nos la van a dar nada más por conectarnos. Nada más nos conectamos entre esos días y directamente va a llegar al correo. Le damos al correo, la canjeamos, le damos al inventario, a la cajita, seleccionamos y listo. Ahí ya seleccionamos. Ya si quieren saber el arma que recomiendo yo conseguir, va a depender del personaje que tengan. Por ejemplo, si tienen a Tess, yo sí que recomendaría conseguir el arma de Tess porque mejora todavía más el tema del support. Así que yo recomendaría eso. Tal vez el arma de Ichel porque va a mejorar un poco más la curación que Ichel pueda hacer. Así que yo recomendaría esa arma también por ese lado. Depende del personaje que más usen. Katia, sí, Katia puede ser también porque el arma de Katia viene bastante bien para su DPS o el de Akazakaguya que nos ayuda un poquito al tema del debuff que ella aplica. Así que siempre va a depender de los personajes que más ocupen. La verdad que funciona bastante bien sea quien sea que lo ocupen o que le equipen más bien pero ahí va a depender de ustedes. Pero yo les explico más o menos qué arma hace en qué personaje para que vean ustedes qué seleccionar. Pero bueno, ya he explicado esto, vamos ahora sí directamente al tema del housing. Nos vamos a ir a la base. Aquí estamos aquí en este apartado. Le damos a escape y en este apartado de aquí que es Healing Center creo que se llama. Sí, Healing Center. Aquí es básicamente el tema de los masajes. Así que le damos aquí. Nos encontramos en este lobby. Aquí podemos ver a varios personajes conviviendo juntos. Tenemos ahí acostada a Ichel. Tenemos aquí a Chen Xin viendo algunas recomendaciones de cómo dormir y no sé qué. Tenemos aquí a Acacia. Ahí está viendo la nada. Tenemos aquí a Haru regando las plantas. Ahí está. Decía que no había agua pero sí está teniendo agua. Tenemos aquí a Marian viendo la nada. Tenemos aquí a Katia sentada junto con Yao que ahí está echando hueva. Pero bueno, nosotros nos vamos de aquí a este apartado. Perdón, me salí. Me equivoqué del lado. Era... A ver dónde estaba ese lado. Ah, miren, cambiaron de hacer cosas. Era... Ah, perdón, era aquí mismo. Aquí donde estaba. Bueno, aquí mismo ustedes le dan aquí donde dice Head Lock y aquí ustedes pueden seleccionar al personaje que quieran pues dar el masaje. Ustedes por hacer esas misiones, bueno, esas... ese minijuego, vaya, van a conseguir materiales que estos son para comprar en la tienda aquí de cositas del housing o esto de aquí que es como una fotografía. Entonces vengo yo, yo hace un momento hice el de Fanny, ya conseguí este de aquí, lo conseguí, ahora puedo hacer el modo normal que si vengo yo aquí, normal, le doy al tratamiento, le doy a aceptar y aquí lo que tengo que hacer es, digamos, darle los puntos rojos y convertirlos en verdes y luego los amarillos en verdes gastando toda la barrita que tenemos aquí que dice 100%. Tenemos que gastarlo de la forma más eficiente posible. Por ejemplo, el de las manos creo que gasta menos estamina si no estoy mal, el de fuerza gasta más, también ahí depende de cómo lo utilizamos, por ejemplo, tenemos el tema del espacio ahí, va para verde, va para verde, en este caso como es la misma pierna pues cubrieron los dos así que va bastante bien, en este punto creo que estos dos también están juntos así que puedo aplicar lo mismo, a ver aquí, sí, ahí van los mismos, incluso este otro también se va aplicando, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, bueno, solamente fueron dos, entonces en este caso como me queda uno, voy con uno más lento, o que me gasta menos, quiero suponer que gasta menos, bueno, ya voy ahí en 34, la verdad no creo que lo vaya a lograr, creo que debía haber hecho otra forma, entonces en este caso voy con el puñito, para que, van tres, a ver si lo logra o no, creo que no lo logra, ok, quedó ahí, vamos ahora a este otro, solamente queda este, y vamos con este, que gastaría menos, supongo, y bueno, no, no lo logré, pero bueno, si lo hubiese logrado, hubiese completado el modo normal, y luego podría ir al modo difícil, donde ahí ya puedo conseguir el fondo, básicamente eso es lo que tenemos que hacer, es todo lo que hay que hacer, así que, ya, no hay mucho más, realmente no hay mucho más, ya de ahí, los materiales que conseguimos, los podemos aprovechar para venir aquí, y comprar cositas aquí de, del housing, que comprar cositas para el cuarto de Acacia, para el cuarto de Elife, para el cuarto aquí de, de Nita, que de hecho tengo varias cosas que no he comprado de ella, por ejemplo yo, quiero comprarle a, digamos Tess, tengo este refrigerador, lo compro, bueno, ya lo puedo ir a poner, al cuartito, de Tess, básicamente es eso nada más, una cosita simple, no hay mucha cosa que hacer realmente, es bastante, bastante simple, vengo aquí, le voy a regalar, la refrigeradora, ahí Tess, enviar regalo, seleccionable, y listo, ahí está, con su refrigerador, y ya, eso es todo, no hay mucho más que explicar realmente, por cierto, tenía una misión aquí, era con Tess, ah mira, tú era con Tess, esa misión, entonces vengo aquí, quitamos la misión, listo, bien, bueno gente, básicamente ese sería el tema, del video de hoy, no había mucha cosa que explicar, así que, espero que, hayan entendido el tema del housing aquí, de los masajes, que bueno, no era cosa complicada, espero que haya quedado claro, el tema de, el personaje gratis, y el selector de arma gratis, espero que haya quedado claro, y bueno, ahí comentenme si quieren que haga un video exclusivo, para el modo de pokémones, o cuando se desbloquee, los otros modos de juego, pues ahí, me comentan, si quieren que haga video de eso, ahí les estaré leyendo en la caja de comentarios, y recuerden que el día de mañana, vamos a estar en directo, el directo ya lo programé, vamos a estar en directo, por la noche, donde voy a estar regalando, más códigos todavía, ahora mismo, aquí les pongo el último código, este es el quinto código, del video, así que recuerden que, mañana, vamos a estar, dando más códigos, en directo, así que pasen por el directo, una vez acabe aquí el video, les voy a dejar el link, directo, para que vayan, al directo de mañana, y así, estén pendientes, y cuando estemos en directo, conforme avance el directo, mientras más personas haya, más códigos, vamos a estar regalando, y además, si este video, llega a una buena cantidad de vistas, y una buena cantidad de likes, digamos por ahí, unos mil likes, por qué no, o si se acerca a mil likes, y tenemos más o menos ahí, unas cinco mil vistas quizás, voy a estar dando otros códigos, así que, ahí les dejo la tarea, que compartan el video, y dejen su like, y comenten, para que YouTube recomiende el video, a más personas, agradecer a las personas, que aportan con membresías del canal, super chat, y super gracias, porque me ayudan, a que pueda seguir creando contenido, para ustedes, sin más gente, les estaré dejando con más contenido, soy Cami, y les estaré viendo, en un siguiente video, y les estaré viendo, y les estaré viendo, y les estaré viendo, y les estaré viendo,